Matamoros, Tamaulipas Orgullo de la frontera Este corrido que traigo Que hoy canto por donde quiera Es la noticia del año Del señor Juan N. Guerra Aprendieron a Juan Guerra Por delitos federales Y también a sus dos hijos Y más otros familiares Que no recuerdo sus nombres Para poder mencionarles Año del 91 20 de octubre Corrían Fue la Interpol mexicana Que de antaño lo seguían En carreras de caballos Fueron presos aquel día Música Hipódromo clandestino Se dice tenía en su rancho Caballos de pura sangre Cuantos la verdad Quién sabe Fue un domingo de carreras Al que quisiera apostarle El Tahuachal fue tu rancho Fuiste el rey de la frontera También jefe de la banda La dinastía de los guerra Por todito Tamaulipas Sonaste por donde quiera Adiós lindo Matamoros Solo tus recuerdos queda En la prisión de Reynosa Tus amigos te recuerdan Aquí termina el corrido Del señor Juan N. Guerra En la prisión de Reynosa